hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas la liquidez está en manos de unos pocos verdad incómoda cálculos que hacen las firmas de análisis basados en volúmenes y en capitalizaciones de mercado fijaos 2023 8 que tiene el 91 por ciento de la profe de la liquidez de mercado quieres liquidez 88 nada más la liquidez de las altcoins se ha visto afectada por el colapso de ftx ya el año pasado que han pasado ya prácticamente 10 meses la concentración de la liquidez la tienen un puñado de change este es el informe de caico de cripto y liquidity concentration report liquidez en el change centralizados de nada de hace unos días la liquidez se concentra y cada vez está más concentrada ese es uno de los problemas la liquidez está concentrada y cada vez está más concentrada los cálculos se ha basado en la profundidad de mercado promedio del 1% y un volumen de comercio acumulado para bitcoin ethereum y las 30 principales criptomonedas tampoco hay tantas ocho change más grandes tienen el 91 por ciento de liquidez y el 89 por ciento de volumen vainas que es el top exchange por profundo por liquidez y desde luego por volumen okx coinbase supebit buybit kucoin uobi kraken fijaos estas son las concentración como esta concentración ha subido desde el año 2021 2023 el hecho en principal que era vainas aquí ha pasado el 38 al 64 y los ocho primeros han pasado 85 es una barbaridad vainas que representaba el 30 por ciento representa 30 por ciento de la profundidad del mercado 31 y 64 por ciento del volumen negociado lógicamente este pasar del 38 en 2021 al 64 en 2023 pues se ha visto influenciado por la eliminación de comisiones en julio de 2022 hasta marzo de 2023 durante nueve siete meses ha estado gratis negociar en vainas entre comillas la liquidez de las alcoins pues han sido afectadas por el colapso de ftx se declaró en quiebra y atra por que la relación con la media research es básicamente el dinero a la media research estaba invirtiendo el dinero de ftx le fueron mal las inversiones y quebró quebró a la media y quebró ftx que hubo valorización de fondos el otro aspecto que es en la calidad de la liquidez es la presunta búsqueda de contactos con proyectos de toques menos líquidos por parte de vainas para una iniciativa de gestión de riesgos ni puñete diría que es esto se supone que han empezado a buscar mejor las alcoins y han visto que las alco y se llevarán mucho timbo y han dicho oye que hay que no sé que no se está negociando tantas alco y como como se podía suponer a lo mejor es que una de las cosas interesantes es que a ti te interesa un alco y pero claro si es un buen proyecto porque cojones quieres que se negocie de lo que lo que das tú y ya no lo sacarás cuando esté en un estadio mucho más avanzado si ves un proyecto que vale un millón de dólares y está de puta madre y que yo lo cojo ahora invierto y cuando tenga cuando valga 30 millones de dólares los ha convertido para hacer dinero bueno entonces sí algunos eche se han visto afectados por las presiones regulatorias vainas y coinbase vale o sea las alcoins mal rollito presiones regulatorias que decir oye no vamos a sacar tantas alco y no vaya a ser que nos calcen una leche lo bueno y lo malo de la concentración pues el mercado lleva inevitablemente a la concentración de la liquidez en pocos exchange lo que beneficia al trader promedio eso está bien y esto pasa siempre o sea cada vez hay pocos mercados financieros en el mundo cada vez menos cada vez se concentra más la liquidez y es bueno el bueno por unas cosas es malo para otra lo malo con mercados altamente concentrados pueden crear puntos de fallos para la industria o sea si cae por ejemplo vaina se va a tratar por culo muchos hechos centralizados carecen de las protecciones básicas para los traders en caso de fallos ataques o manipulación de mercado como pasó con ftx vuestro sabe de una venda incómoda aquí está liquidez pues se ve como se está que cada vez negocio concentrando más y esto cada vez es más peligroso para que la profundidad de mercado pues siguen siendo los mismos hubo ya ha caído ya ha pasado a coinbase up beat by beat cracker se está poniendo aquí cracker esto está complicado complicado complica en la liquidez de mercado aquí tenemos la concentración de las altcoins está yendo a otros echeinos americanos y las altcoins market de en estados unidos pues coinbase y cracker está cayendo concentración de la liquidez cayendo en fin la 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 liquidez se concentra bueno porque tienes un punto de referencia malo porque los puntos de fallos son cada vez menores y el punto gordo para nosotros es vainas todos los caminos conducen a que la próxima crisis sea de vainas gorda un abrazo y hasta siempre